¿Cómo te encuentras? En una arena bastante... No podemos decir la ubicación, claramente no la podemos decir. Pero está una arena... Es una arena que tiene... Realmente está muy bien preparada. Le hace falta unos detalles. Pero de adelante, quitando esos detalles, arreglando esos detalles, mejor dicho. Ahora sí, con todo. Sí, inmediatamente vemos que Willy Ganderas, así es como inicia. Viene entre las cuerdas, Chris y King, el resorteado. Y creo que Willy Ganderas es llevando a la lona y no es sorprendido por el mismo Chris y King. Y así es como lo lleva. Y creo que Chris y King está buscando la manera de llevarlo con espaldas planas. De llegar a un lugar y siempre tener la arena llena. Así tal cual. Una arena totalmente llena. Una arena en la cual hay público, hay gente gritando. Tenemos de un lado al otro. Y ahora sí que como no hay nadie, pues qué podemos hacer, ¿verdad? Mi buen Jostaner, ahora sí que no se puede hacer nada. Incluso estamos viendo como Willy Ganderas le está aplicando. Imagínense qué tan caliente estaban estos luchadores, aparte de que están sufriendo golpe tras golpe, combinaciones y demás. Creo que los luchadores están arriesgando todo. Pero vemos ese derechazo del mismo Chris y King con esa patada. Y derribadamente para el mismo Chris y King. Una vez más con ese raquetazo. Pero mandamos un saludo para Marisco Nico, también para Ricardo Arenas. Y también para Daniel Arcerón, que nos encuentran en vivo, en directo, viendo esta transmisión. Con ese lazo que le explica a Chris y King. Y se vuelve a regresar este mismo luchador. Así es. Ahí tenemos el público, pero pues venga, no hay público. ¿Qué podemos hacer, mi buen Willy? Creo que sí. Vemos aquí que impresionantemente, Chris y King está emocionadamente por terminar esta lucha. Ahora sí que lo tiene, regresa otra vez y se cae. Se acaban de caer. Mi buen host Daniels. Ay, incluso vemos cómo le pega. Cómo le pega al mismo camarógrafo. Que ve nomás. Willy Bandera se apoya al mismo camarógrafo. Oh, tremendo mortal hacia atrás. Fue el primero y ahora sí que lo tiene. Ve nomás. Ve nomás cómo lo tiene, mi buen host Daniels. Ojito con eso. ¿Qué es lo que acaba de hacer? ¿Qué es lo que acaba de hacer? No me explico, no me explico. Va a tomar altura. Lo tiene desde la tercera cuerda. Y con ese sub. Que no. Así que lo tiene. Crazy King está respondiendo. Está contraatacando. Vemos cómo se va hacia las cuerdas. Lo tiene, lanza Willy Banderas. Y lo recibe con esa patada en el pecho. Lo tiene. Ya lo acaba de levantar. Ahora sí. Viene con esa lanza. Y creo que esto nos acaba de salvar. Y viene Willy Banderas con ese giro. Y ahí lo tiene. Aplicándolo. Y creo que lo ha agarrado. Y creo que lo va a culminar con ese tremendo T a T. Llevando hacia la lona. Y sepulta. Acaba de llegar por detrás. Toma con eso. Fácil. Ahora sí que. Gente bonita. Gente que nos está acompañando de todas partes. ¿Ustedes en serio les gustaría que Crazy King y Willy Banderas estuvieran en un dúo? ¿Ustedes les gustaría? A mí sí me gustaría. Fuera bastante fenomenal. Y fuera algo novedor. Ahí vemos un tremendo sentonazo. Que él acaba de recibir. Y dice uno. Y dice dos. Y dice tres. Y esto. Se acaba de finalizar. Lo acaba. Un poco la pregunta. A ti si te gustaría ver un dúo sobre estos dos luchadores. Creo que es un excelente en AGDL en vivo. Así es. Muy buen.